¡Hola! ¿Qué tal? Aimey, David y a todo nuestro público que nos ve. Esto es una cápsula más de Unirradio Fama, donde está lo mejor del espectáculo. Fíjense que a cuatro años de la muerte del rey del pop, Michael Jackson, siguen los escándalos. Mientras la sombra del rey del pop afecta a su familia, los homenajes a cuatro años de su partida se multiplican. Los fanáticos lo recuerdan con varias actividades en distintas partes del mundo. El deceso de Michael Jackson ocurrido el 25 de junio del 2009 sigue afectando a sus hijos Blanket y Paris. La segunda recibe terapia contra la depresión en que ha caído, al saber varias situaciones de su origen. Mientras que la madre, Katherine Jackson, sostiene un nuevo juicio contra la empresa AG Life, encargada de producir los conciertos del rey del pop y presunta responsable civil del fallecimiento del artista. Sin duda alguna, este juicio que inició el mes de abril y que concluirá en agosto, empezó a afectar en especial a la hija menor de Jackson, quien últimamente es noticia debido a un presunto suicidio, porque está sufriendo desde que murió Michael Jackson, a quien creía su padre porque unas pruebas de ADN demostraron que no lo es. Vaya noticia lamentable. Nos vamos con otra noticia. El nieto del actor mexicano Mario Morino Cantinflas fue despedido, pues se suicidó lamentablemente la semana pasada. El funeral de Mario Moreno Bernat, nieto de Cantinflas, fue realizado en una funeraria al interior del Panteón Francés. Muchos familiares y amigos acudieron a despedir al hijo de Mario Moreno Ivanova con Sandra Bernat, quien es hoy su segunda exesposa. Al joven de 22 años le sobrevivían sus hermanos. Al funeral también asistieron la actriz Edith González y su esposo Lorenzo Lazo, empresario y economista. El nieto del afamado actor mexicano se suicidó la semana pasada en un hotel del Estado de México. Su deceso se suma a la lista de polémicas y escándalos en los que se ha visto inmersa la familia del comediante desde que este falleciera hace dos décadas. Nos vamos a noticias más amables. El cantante británico George Michael cumple hoy 50 años. El cantador británico, famoso por vender más de 100 millones de álbumes a nivel mundial, quien es relacionado con una carrera rodeada de escándalos referentes a sexo y drogas, celebra hoy su aniversario número 50 inmerso en la preparación de un nuevo álbum. Aunado a ello, el cantante se recupera después de dos semanas en el hospital a causa de las lesiones cerebrales que sufrió en un accidente de tráfico en mayo pasado a las afueras de Londres en una autovía durante la hora pico. Asimismo, su trabajo en la escena musical ha servido de inspiración para otros. El creador de la saga Star Wars, George Lucas, se casó el pasado fin de semana. El creador de la saga Star Wars contrajo matrimonio este fin de semana con su novia Melody Hobson, amigos en la boda, que tuvo lugar en el condado de Marin, California, donde se encuentra el rancho Skywalker de Lucas. También compartieron la noticia a través de Twitter. Lucas, de 69 años, y Hobson, más de 20 años menor, están juntos desde el 2006 y en enero de este año habían anunciado su compromiso. Hasta aquí la información del espectáculo. Recuerda que tenemos un portal para ti, unirradiofama.com. Yo soy Julio Jaborigi y no me despido, pues como siempre digo, el show debe continuar. ¡Gracias!